Mi nombre es Viviana Barila, soy jefa de Sustentabilidad de Metrogas. Estoy participando hoy de la jornada de Futuro Sustentable. Me parece que es un espacio sumamente importante de difusión de temas tan significativos para la sociedad, en la cual involucra a la sociedad civil, a las empresas y a los organismos de Estado. Creo que es un tema que nos convoca a todos y que todos tenemos algo para hacer y para decir. Hoy voy a estar presentando en el módulo de implementación de los ODS, de la Agenda 2030, las actividades que desde Metrogas venimos desarrollando para adecuar nuestros objetivos de sustentabilidad a la Agenda.